hola amigos como están bienvenidos a su curso de área 247 para comentarles un poco tenemos más de 14 años de experiencia en esta área comentarles un poquito que área 247 es un programa que nos va a ayudar a una transformación corporal primero empezamos con una transformación corporal tanto david como mi persona hoy en día pues en el postparto cada día irán viendo más mi resultado gracias a este programa y es un poquito algo que les queremos dar o en este caso pues devolver a nuestra comunidad para que pues tengan todas estas herramientas y puedan pues aprovechar todo este material todo toda esta experiencia que nosotros hemos adquirido en estos 14 años bien bueno básicamente mi función es explicarles cómo funciona el curso a lo largo de tres días vamos a recibir vídeos a través de nuestro grupo de whatsapp son vídeos directamente de youtube para que no tengas que despegar ninguna aplicación adicional y bueno durante el transcurso vamos a recibir también algunos bonos adicionales algunos vídeos específicos con profesionales de la salud también vamos a tener una entrevista con una persona con mucha más experiencia en todo esto y bueno los temas que vamos a tratar vamos a hablar un poco de cómo ajustar tus horarios en el día cómo comer más proteína o dónde conseguirla y cuanta cantidad por ejemplo cómo consumir más agua cómo evitar la dependencia a tanta azúcar como hoy en día y bueno también vamos a estar viendo ciertas estrategias de cómo puedes comer saludable de una forma que tampoco sea tan costoso que es lo que a veces como que no tenemos ese paradigma mental bien el grupo se va a mantener cerrado porque la idea es que la información no se pierda y cuando a veces los grupos están abiertos la gente escribe y se va perdiendo la información entonces es importante que te prepares que compres una libreta un cuaderno para que tomes nota de todo lo que vas a ir aprendiendo los grupos en los cursos en los vídeos que te vamos a estar enviando constantemente todos los días un vídeo específico unos 15 20 minutos para que estudies de nutrición para que estudies de bienestar de cómo mejorar no sólo tu parte interna sino también tu parte mental de cómo reforzar ciertas cositas ya lo vas a ir viendo a lo largo del curso y bueno básicamente cualquier duda que tengas la trabajamos en privado y nada el día especial va a ser el cierre en vivo porque íbamos a poder interactuar vamos a poder conocernos aunque ya nos estamos conociendo pero vamos a poder crear una serie de preguntas y respuestas dudas todas aquellas dudas que uno se le van a ir presentando pues ese va a ser el momento en que las vamos a poder aclarar y bueno créanme que va a ser espectacular todo ese feedback que vamos a tener allí aparte de pues obviamente toda nuestra asesoría la van a recibir durante todo el curso pero esa clase es fundamental es vital desde ya les digo que no se la pueden perder tienen que estar muy atentos es más yo creo que nosotros vamos a estar esperando esta clase junto con ustedes así que bueno otra vez les quiero dar las gracias por participar de este curso así que nos vemos en nuestra lección número uno